hola soy domingo de tu taller de bricolaje en el anterior vídeo nos hicimos unas sillas para nuestra terraza aprovechando el tiempo libre que disponemos por estado de vacaciones y la gana de disfrutar de este tiempo porque no tanto haciendo bricolaje como con los amigos y la familia no hemos hecho unas sillas para nuestra terraza pero esa silla sin una mesa donde apoyar nuestras bebidas preferidas o unos pequeños aperitivos etcétera no está del todo completa por tanto vamos a hacernos esa mesa auxiliar para acompañar la silla si quieres hacerte la silla o ver cómo las hice en la parte superior aquí en la derecha te dejaré un enlace a las mismas y antes de que se me olvide un saludo y gracias por seguirme a tjs wood working shop y como igual que la silla que le hemos hecho con madera de pales esta mesa auxiliar también está realizada confeccionada o fabricada con madera de pales eso sí tanto para las sillas como para realizar la mesa auxiliar es madera de pales que es cepillado previamente importante dato porque si la madera no un cepillado no le he dado un cepillado como debiera haberle dado pero le he dado una ligera pasada unas cuantas pasadas y la madera está medianamente derecha interesante este dato creo que es importante porque si cogemos la madera de pales tal cual está probablemente la madera esté muy gambada y tanto las sillas como la mesa no nos va a quedar del todo bien entonces es un detalle tener en cuenta es importante yo creo que si no tienes la opción pues ya tienes un riesgo que puede quedarte un poco gambada la silla la mesa en fin y mientras voy comentando estos detalles vamos de fondo vamos viendo cómo vamos realizando la mesa es un diseño en forma de tumbada es un diseño que no es innovador ya existe por ahí la única diferencia es que yo si estas tiras esta forma de fabricar esta u quizá sea poco vista o que incluso sea un diseño único no lo sé pero bueno en forma de u tumbada todos los detalles de medidas de corte de madera medidas del ancho largo y demás los tendrás en tu taller de bricolaje punto com no lo dejo por aquí porque por hecho de que tú vas a ver cómo lo estoy haciendo y tú lo adaptas a tus medidas necesidad de gusto pero si necesitas esas medidas como comento aquí en la parte inferior en la descripción del vídeo y aquí en la parte superior derecha en la tarjeta te daré un enlace al artículo donde está todas las medidas de corte y demás y como puedes observar la mesa está construida totalmente las uniones mediante tornillo un sistema bastante sencillo rápido y fácil para fabricar estructuras y además bastante resistente hacemos los agujeros con la broca avellanadora ya sabes que si no dispone de broca avellanadora tengo un vídeo donde explico cómo se agujero avellanado sin disponer broca avellanadora desde aquí en la parte superior derecha y y después de hacer el agujero avellanado colocamos los tornillos para realizar las uniones también lo puedes hacer con cola y clavos o tallas pero cuando hice la silla no disponía de la cola y todavía no la he comprado y he preferido además usar tornillos soy más me gusta más de usar el tema de los tornillos lo considero un sistema de sucesión bastante más fácil y rápido y bastante eficiente bueno por aquí ya vamos ya colocando lo que es la cubierta y para seguir la línea de las sillas que había una separación de un centímetro entre en el asiento y en el respaldado entre listón de madera y listón de madera pues he querido seguir esa línea y ahí estamos colocando los separadores de un centímetro de diferencia entre uno de un sistema de diferencia estos separadores para separar las maderas unas de otras un centímetro y seguir la línea de diseño de la de la silla ya casi que está terminada tan sólo queda darle tapa por los sellantes dependiendo si vamos a pintar o en barnizar y pintarlo en barnizarla yo en mi caso y para seguir la línea de la silla la he pintado de blanco bueno si te ha parecido interesante dale me gusta y compártela suscríbete al canal para si lo bueno los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tiene alguna duda o sugerencia aquí en la parte inferior en los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo